...a dos metros tuyos detrás, o sea, no estamos muy lejos, pero estamos cerca escuchando todas las historias con Natalia, estas historias que proponemos para que haya más fanáticos de UNICEF y más fanáticos de todos los proyectos que estamos realizando. Y ahora vamos a invitar a todos los que quieran ser fanáticos de Antel, ¿qué tienen que hacer Natalia? Se tienen que meter en su computadora y cliquear antel.com.ui y descargate gratis la canción de La Barnoa Carrero, podés usarla como Rintón, si querés también podés usarla. Rintón. 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 También podés usarla como tono de llamada o de pera. Así es. Y tenés que poner la palabra UNICEF por mensaje de texto al 7464. Dale, 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 seguí colaborando con UNICEF. Todo el mundo tiene que colaborar, llamen ya mismo al 0908 6466, 50 pesos por mes se va a evitar de la factura de Antel, que colabora con UNICEF y todos hacemos que el pozo se vaya acumulando y que vaya creciendo porque tenemos que superar a las 12 de la noche los 10 millones y medio de pesos que se juntaron el año pasado. También podés llamar al 0908 6470 para donar 70 pesos y también se debita de tu factura de Antel una vez por mes. Bueno, en un rato va a estar el enojejo y vamos a seguir conociendo los proyectos de UNICEF. Y ahora vamos a decir cuál es la recaudación hasta el momento. Acuérdense, a las 12 de la noche tenemos que superar los 10 millones y medio de pesos. Así que todo el mundo a llamar, todo el mundo a colaborar. Vamos a ver, la cifra es 3.208.845 pesos. Falta, falta. Hay que llamar al 0908 9040 por 50 pesos, por única vez se van a evitar de su cuenta de Antel o 0908 9041 para donar 100 pesos. Y si quiere donar 70... 0908 6470. Así es, todo el mundo tiene que colaborar y viendo los proyectos de UNICEF que estamos presentando acá en el programa usted también está colaborando. Queremos que sea solidario, queremos que ayude. Si no es con UNICEF, con cualquier otro ONG que esté cerca suyo, con cualquier familiar. Ahora, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir a un corte. Un corte, rapido. Inmediatamente para la gente llame por teléfono. Y en el próximo bloque seguimos viendo este programa especial Todos por los Niños UNICEF Uruguay. Ya venimos.